Y hemos llegado a México lindo y querido, México uno de los mejores pabellones de esta Feria Internacional del Turismo. Vamos a ver si nos pueden contar algo sobre México. Y tenemos aquí dos chicas muy guapas, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis aquí? Muy bien, genial. Sí, muy bien. Estamos viviendo este maravilloso país de gente cálida y paisajes de ensueño. ¿Y es gente cálida? ¿Lo sabes? Pues mira, desde que llegamos aquí nos han dado comida, cosas riquísimas, margaritas, guacamole, de todo. Creo que es que la habéis dado a los mexicanos, que mirad así y miradme otra, vida. Sonrisa. Sonrisa. Bueno, y aquí para poder conocer más sobre México, ¿qué nos puede informar? Tengo yo a un amigo que te va a contar unas cosas. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Al despertar la mañana... Y aquí estamos con Carlos Eguiarte. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Carlos, dinos tres motivos por los que hay que ir a México. Bueno, mira, uno de los principales, a la gente que le gusta la playa, el país cuenta con 10.000 kilómetros de costa. Estamos bañados por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Contamos con diversidad, tanto natural como histórica, fenomenal. Contamos igualmente con todas las formas de ambiente, vamos a decirlo así. Tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos montañas. Entonces, es una atracción total de la gente hacia el país. Otra de las cosas, más de 3.000 años de historia, tenemos muchísimas culturas. Bueno, ustedes han escuchado de varias, los mayas, los mexicas, mejor conocidos como los aztecas, los olmecas, coltecas, etc. Tenemos 29 sitios por la Unesco. Tenemos más de 114.000 habitaciones de hotel. Tremendo. Y una de las cosas más importantes, la comida, la comida mexicana. La tercera cocina más importante en el mundo, la mexicana, pero tú dijiste tres, ya te dije más. La más importante de todas es la gente. La gente mexicana que le da la bienvenida a todos nuestros visitantes con una sonrisa súper amplia, con los brazos abiertos. La amabilidad, el servicio es inmejorable. Se mezcla el mar con la montaña y es un ambiente totalmente diferente. Pequeñas, nosotros les decimos pequeñas caletas, que son playas de, qué te diré, 200 metros, 300. O tenemos playas como en el estado de Nayarit, que yo represento, de 90 kilómetros de largo. Tremendo. Así es. Bueno, pues puedes invitar a la gente. Por supuesto, la gente española, ustedes saben, México y España tienen el corazón muy unido, ¿no? Exacto. Los queremos invitar que vengan a México, que exploren nuestro país, les ofrecemos, como ya lo dije, 10,000 kilómetros de costa, la tercera comida más importante en el mundo, 3,000 años de historia, pero lo más importante, y no se les olvide, el calor de la gente. Y como decimos bien y con mucho orgullo, ¡Viva México! ¡Viva! Aquí vamos a ver a Zilau, que hace unas cosas maravillosas. Y ha sido nombrado artista del año. México. Zilau, muy buenas. Bienvenidos, ¿qué tal? Vaya amiguita, estás echado aquí, ¿eh? No, pues un honor inspirarme de esa manera también. Explícanos, ¿por qué es éxito? Manejo una técnica tradicional que se llama pinturas con estambre. Es haciendo uso de una base de madera, a la cual aplicamos una capa de cera de abeja, y con esta puntita se va pegando el estambre poco a poco hasta forrar cada espacio disponible, como te muestro en este momento. ¿Por qué tienen que ir a México? Porque tenemos un corazón abierto y los vamos a recibir con los brazos abiertos. México refleja mucha felicidad no solamente con su arquitectura, con sus colores, con su gente, con su gastronomía, simplemente somos un paraíso que existe en la vida. Muchas gracias, Zilau. Allá los esperamos, gracias a ustedes. Y los esperamos en la Riviera Nayarit. Os invito a todos los seguidores de mapega.es a que vayáis a México. ¡Viva México! A ver, vale a no merengue, vale a no merengue. ¡Adiós! ¡Adiós y viva México! ¡Adiós y viva México!